Música Cocina haciendo tué, recoge haciendo tué Mientras se está vistiendo ella se pone a hacer tué Se graba haciendo tué, me llama haciendo tué Se va con sus amigas a una sala hacer tué Ella es adicta al tué Tué, tué Le encanta hacer tué Tué, tué No puede dejar de hacer tué Tué, tué Morirá haciendo tué Tué, tué Lo sigue haciendo tué, recoge haciendo tué Mientras se está vistiendo ella se pone a hacer tué Se graba haciendo tué, me llama haciendo tué Se va con sus amigas a una sala hacer tué Ella es adicta tué, tué, tué Le encanta hacer tué, 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 tué No puede dejar de hacer tué, 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 tué Me enamoró haciendo tué, 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 tué La llamé por FaceTime, me hablaba haciendo tué, la fui a recoger y en el coche haciendo tué Yo me hice una snapchat con ese plan, plan Yo me hice una snapchat con ese plan, plan Me tiro una foto y la subo Instagram Mueve culo sin querer, padece de otro cuerpo No para estar tué, tué, menudo movimiento Dice que cuando muera morirá haciendo tué Y a mi me tiene loco como lo hace mover Cocina haciendo tué, recogiendo tué Mientras se está vistiendo ella se pone a hacer tué Se graba haciendo tué, me llama haciendo tué Se va con sus amigas a una sala hacer tué Ella es sadista tué, tué, tué Le encanta hacer tué, tué, tué No puede dejar de hacer tué, tué, tué Morirá haciendo tué, tué, tué Encuéntrala haciendo tué En mi casa o en la suya En el pasillo, en la cocina o en la ducha Hasta leyendo la veo mover el culo Y si ya se pone música lo mueve bien duro Ella tiene el culo enorme, parece que no es suyo Yo ya le he puesto nombre, ya me dice capullo Da igual como lo nombre, es nunca va a ser tuyo Ella tiene el culo enorme, parece que no es suyo Yo ya le he puesto nombres, ya me dice capullo Da igual como lo nombres, nunca va a ser tuyo Consigues siendo tué, recogues siendo tué Mientras se da a su tienda y ya se pone a ser tué Se graba siendo tué, me llama siendo tué Se va con sus amigas a lanzar a ser tué Y ya esa dicha tué, tué, tué Le encanta ser tué, tué, tué No puede dejar de ser tué, tué, tué Morirás siendo tué, tué Tué